Nuestro amor Por tu amor siempre pensé que hubiera dado Esos besos que jamás nadie ha soñado Y si alguien descubriera algo más lindo Seguro lo haría ahorita mismo Si fuera una noche, catorce semanas o una vida entera Todo te daría para que lo guardes por si no estuviera Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Este amor me cosquilla en el pecho Es dolor si de mí estás hecho Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Por tu amor siempre pensé que hubiera dado Esos besos que jamás nadie ha soñado Y si alguien descubriera algo más lindo Seguro lo haría ahorita mismo Si fuera una noche, catorce semanas o una vida entera Todo te daría para que lo guardes por si no estuviera Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Este amor me cosquilla en el pecho Es dolor si de mí estás hecho Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida